bienvenidos mis suagristas a un vídeo más el vídeo más esperado de todo el mes el puto vídeo ese bendito vídeo hoy vamos a elegir quién es el que ganará el premium por un mes de albion online chicos así que atentos atentos en este vídeo voy a decir quién es el ganador voy a decir no ni voy a elegir no la página que usé para el sorteo de los 300.000 cap será que elija quién es el ganador algo muy importante chicos los ganadores de los 300.000 todavía no han cogido el premio no están como conectado a la mismo tiempo que yo estoy conectado así que mañana en la tarde voy a poner desde las 2 hasta las 4 voy a estar jugando o desde la 1 hasta las 4 voy a estar jugando de la tarde ahora eeuu así que conéctate en ese tiempo recuerda de agregarme como r suave aquí como lo ven esté aquí arriba r suave agrégame como amigo mandame la solicitud de amigo y así te entregó tu premio algo muy importante tienes que dejar en el comentario quién eres o sea un comentario del nombre de tu jugador y así yo sé que fuiste tú que ganaste ok así que muy importante eso no lo olviden tengo otra cosa demasiado 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 importante los que no se han unido al nuevo gremio deberían unirse ya automáticamente ya de ya de ya porque chicos no sé si ya se habían fijado yo tenía como 600.000 de fama hice un solo dungeon hoy con el gremio y miren toda la fama que saqué estaba en zonas negra lo grabé pero como desarmé la computadora para limpiarla y la armé no me no me salieron bien los vídeos porque no tenía que esté grabando con la tarjeta de vídeo si no estaba grabando con el procesador y la memoria por eso se me estaba lagueando mucho los vídeos y no lo pude subir al canal pero voy a volver a hacerlo mañana y voy a compartir esos vídeos con ustedes también aprendí una zona nueva donde puede sacar buenos drop buena platita con lo que saques ahí en esa dungeon es en el 2 versus 2 ok mañana voy a hacer un vídeo de toda la información sobre eso 2 versus 2 es una dungeon que entras tienen que matar el pajarito primero el animal primero el que mate el monstruo primero en la entrada eso tienen el chance de entrar pero los dos tienen que darle pero mañana voy a aclarar todo eso una vez adentro hay tres bots hay que matar los tres bots y matar los otros dos enemigos que son dos jugadores igual que tú y entonces puedes quedarte con el botín puedes recoger el botín que es un cofre y lo recoges y salen muchas cosas buenas hay muy buena chico a mí me salieron una cuanto drop del nivel de tier 8 que se lo voy a enseñar ahora son gemas me salieron gemas no es una cosa del otro mundo pero se vende carito se le saca dinero ok así que miren cómo estoy ya miren cómo estoy este traje que tengo ahora es diferente porque porque lo que tenía hasta ahora lo dejé en forest sterling porque mi isla personal está ahí y es así uso el teletransportador a zonas negras y en zonas negras todo lo que consigue zona negra lo voy a dejar en zona negra o sea voy a tener mi armadura y eso en forest sterling y voy a tener también en zonas negras ok mañana voy a dar consejos sobre zonas negras todo lo que ha aprendido con el gremio de verdad muchísimas gracias al gremio recuérdate que el gremio es la tribu ok el gremio es la tribu cómo buscar el gremio fácil y sencillo miren esta es la zona donde estoy aquí es lo que le voy a enseñar mañana que es la dungeon de 2 versus 2 ok miren el mapa miren dónde estoy miren dónde estoy y la la aquí es donde estoy chicos ok de act de forest sterling me mudé a carleón y de carleón vine hasta causando el teleport y este es el bicho que hay que matar se lo le haga más daño lo que le haga más daño si están en grupo son lo que se lo quedan una vez terminado aquí se abrió el portal yo puedo entrar pero solo no voy a poder no voy a poder solo hay que entrar de 2 hay que ser por lo menos tier tier 5 en adelante creo para poder funcionar pero no te preocupes por eso porque con este gremio te vas a me retan a un duelo vamos a ver esto vamos a ver esto vamos a ver un duelo a un duelo a ver qué tal estoy tengo nuevas skills chicos como pueden ver no tengo el tier que tenía pero ellos me consiguieron este tier ellos te van a ayudar bastante este gremio te va a ayudar a armarte para poder hacer las zonas negras te van a dar tutoriales o sea yo te voy a dar los tutoriales y te van a explicar muchas cosas que muchas cosas se la voy a explicar a ustedes tengo muchas preguntas me han respondido unas cuantas y las estoy explicando así que bien atentos así que puedo entrar aquí se lo voy a mostrar rápidamente estos son los dos versus dos ok vamos a ver aquí rapidito 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 como ven este es esta es ok esta es aquí es donde están los bots y aquí es donde aparece el cofre bueno mañana para tener más contenido le voy a explicar eso espero que de verdad le interese todo ese material no puedo salir por aquí en serio no puedo salir por aquí bueno voy a hacer el vídeo desde aquí mismo pero es algo que nunca había entrado aquí y ya aprendí sobre esto en un solo día en como una hora ya aprendí una cuantas cosas ok bueno bueno chicos buenos chicos para unirte al gremio solamente tienes que ir aquí a calificaciones vas abajo calificación de temporada y pones la tribu y aquí está la tribu chicos esta es la tribu le das aquí le das donde está la y y le das a aplicar ok aplicar tienes el disco aquí abajo también puedes ir por el disco voy a dejarlo en la descripción del vídeo recuérdate seguirme en el fanpage también ok en el fanpage me puede seguir como r r swagger o arroba r swagger rd ok voy a dejar los links en la descripción para que me apoyen allá estoy haciendo todos los live voy a hacer live de albion también cuando haga más morras entre otras cosas más una vez ya entres al gremio vas a ver la diferencia entras al disco y hablas entras en chat general ahí puedes hablar y decir todo el mundo siempre está haciendo más morra está haciendo peca entre otras cosas perdón bueno 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 vamos a lo que vinimos ok a lo que vinimos chicos lo más importante de todo bueno chicos ya estamos aquí ya estamos ready ya estamos listo vamos a empezar con esto y vamos a terminar ya mismo copiamos el link este es el vídeo que dije que vale para el premium de un mes 32 comentarios 82 visualizaciones reproducciones nada mal pero deberían apoyar más apoyen más apoyen más para más regalitos y me apoyan más regalito vienen ok estos son todos los que están participando si no comentaste lo siento tenías que comentar tenía que comentar hostia tío que lo que con que lo que vamos allá y vamos con el paso aquí vamos copiamos pegamos preparados para saber quien es el ganador para saber y y y y el y te engañé No, no, ahora sí Vamos a dar el click Y el ganador es El ganador es El ganador es A ver, ¿quién es el puto? ¡Uh! ¡Tenemos un ganador! ¡Tenemos un ganador! ¡Joder! ¡Un ganador! ¡Ah! A ver, a ver, a ver ¡Wiii! ¿Quién es el de un gol? Jampi Jampiero López Jampiero López, ¿cómo se puede formar parte de la alianza de Arch? Jampiero López es el ganador del Premium por un mes, chicos Así que, ¡ah! ¡Felicidades para ti, Jampo! ¡Felicidades, puto! ¡Felicidades, mis suagristas! Digo, mis suagristas Porque uno, bueno... ¡Ja, ja, ja! Ok Fácil Los ganadores de ayer De los 300.000 de plata Por favor, en el comentario Agregarme en el juego Mandármelas a la institución de amigo Para yo aceptarlo Y entregarle su premio Porque me pesa tener ese dinero ajeno En mi inventario ¡Por favor! Tío, tengo que hacerle el sorteo También tengo que darle la pasta Y yo tengo que buscarlos a ustedes ¡Joder, hostia! ¡Qué pampara! ¡Dios mío! ¡Ey! ¡Baje con trenza! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya saben Los ganadores, por favor, dejar un comentario Dejar el nombre de su personaje en el juego Y, segundo Por favor Mandarme una solicitud de amigo Así yo sé cuando están conectados Mañana voy a estar conectado Desde las 2 de la tarde Como hasta las 4 o las 5 de la tarde Así que pendientes ¿Ok? A ese horario Hora Estados Unidos ¡Recojan su puto premio! ¡Que me pesa ya! ¡Joder! ¡Hostia! Y, Jean Piero López Por favor, ponte el contacto conmigo Así que Muchísimas gracias a todos Recuérdate que Dale like Suscribirte Y comentar Compartir los videos Y no te pierdas mis videos Vengo con muchos videos Muy buen contenido De ahora para adelante ¿Por qué? Porque ya estoy en zonas negras Y tú puedes estar conmigo En zonas negras Y subir a Tier 8 Así Si te unes al gremio Recuérdate que el gremio es La tribu Y no olvides Unirte al gremio ¡Únete! Al gremio ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!